Solo me imagino tú pegándote junto a mí Y que se apague la luz cuando yo me acerque a ti Si te gusto solo dame una señal Solo quiero que te sientas especial Ya verás que al lado mío no es igual Tú comienzas y yo me encargo del final Solo quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más, una más, una más, una más, una más Solo quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más, una más, una más, una más, una más Como la primera vez que te di la visita Y te pude robar un besito de esa boquita De ahí eres mi favorita Y hasta mi corazón diferente palpita Usted me puede ocupar si me necesita A cualquier hora yo le llego solo ahorita No dejes pa' mañana lo que pueda hacer ahorita Dame de esos besitos que cualquiera resucita Tú me tienes mal de la mente Estoy loco por tenerte en mi cama Cuando quieras que te caliente Sabes que tu cuerpo me llama Un beso de esos que me vuelva loco y que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más Una más, una más, una más Un beso de esos que me vuelva loco y que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más Una más, una más, una más Vengo yo y tengo vivo comienzo una acción a rojo vivo Soy como soy soy yo no me codivo Si da tus labias me pongo expresivo Si me prendo en llamas me pongo explosivo Lo más que me gusta es cuando tú te desemoñas Cuando te me pones cariñoso y media ñoña Te ves a ría completa como si fuera mi doña Mi doña Lo nuestro comenzó con tan solo un beso Un beso Un beso que no he podido borrar de mi mente Por más que ha pasado el tiempo Y desde que tú y yo nos conocemos En tus labios no paro de pensar Por eso yo te pido una noche más Solo quiero un beso de eso que me vuelva loco Y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más Una más, una más, una más, una más Solo quiero un beso de eso que me vuelva loco Y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más Una más, una más, una más, una más All right señorita Mi boca la solicita Dígame si quiere aceptar otra visita Desde que la besé mi corazón más palpita De seguro soy lo que usted necesita Siempre se da como ese primer encuentro Muchas cosquillas pasando por todo el cuerpo Si quieres baby tú controlas el proceso Pero no dejes que me muera sin un beso Tú me tienes mal de la mente Estoy loco por tenerte en mi cama Y cuando quieras que te caliente Sabes que tu cuerpo es loco Quiero un beso de eso que me vuelva loco Y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más Una más, una más, una más, una más Quiero un beso de eso que me vuelva loco Y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más Una más, una más, una más, una más Una vez más un beso que me enamore Con eso la besito así como lo pone Pasarte el amor en diferentes versiones Y de quitarme contigo estas obsesiones Dentro de mi cuarto me tienes volando mami Por todo lo alto quisiera volverte a besar No sabes cuánto estoy pensando en ti Desde que me levanto Nunca pensé que fuera pa' tanto Tú me tienes mal de la mente Estoy loco por tenerte en mi cama Y cuando quieras que te caliente Sabes que tu cuerpo me llama Un beso de eso que me vuelva loco Y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más Una más, una más, una más, una más Quiero un beso de eso que me vuelva loco Y que me mate, que me mate Lo que hicimos quiero que se repita una vez más Una más, una más, una más, una más, una más Come on Baby Rasty Gringo La fe de cotizados El Remy Hey, tú eres Vega Baby Rasty Gringo y nosotros Gen Chi Man Yeah Baby, baby All right This is a remix Pretty boy Pretty boy baby Baby Rasty Gringo Tokyo Making History La sangre nueva Con las leyendas Love 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 Gracias.